Llegó el día Bienvenidos al concierto ESA 2015 Una tarde llena de música De grandes estrellas que han llegado de distintos lugares del mundo Hoy, aquí, en la arena Monterrey Verás un directo a los más grandes exponentes Justice Crew Mando Sofía Reyes Ximena Sariana María Bautista Alex Sintel No, Wilson Elbe Beto Giandella Alejandra Guzmán La banda de Lexa Móvil Juan Carlos Briones Lalo Rosas Roger de León Trener a 97.3 todos los sábados con D3 Valeria Huesca Barzos Y Héctor En el Hexa Fin de Semana Quique Boy En el espacio alternativo en Hexa FM Con Max Torres En Rock en Hexa Para empezar el día Mónica Cruz Lo mejor de los espectáculos con Antonella Michelena Y Alex López En contacto Prenda tu día Con Richie González La locura de la estación naranja Los chisqueados Alex González Y Dani Garza Despertando sus sentidos Isa Ross Para ponerse romántico y de buenas Alex Nerva ¡Buenas tardes! ¿Están listos? ¿Concierto hecho? Nos da muchísimo gusto Vernos a todos Y que nos estén acompañando En esta tarde Donde se cumplen 15 años El concierto ¡Extra! Esperamos Que ya estén listos Para ver grandes estrellas Con Alejandra Guzmán CD9